Los amigos de Westphan, la llevo del lado derecho, dice la cuadra Helio, de Gómez, dice ya está. ¡Se vinieron! ¡Vienen de lado a la voz, vienen parejos, se lo ayudo a la página! Del lado izquierdo, ¡se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Vienen de lado a la voz, vienen parejos, se lo ayudo a la página! ¡Se la llevó a la cuadra Helio! ¡Se la llevó a la cuadra Helio! ¡Se la llevó con todos los partidos de la cuadra Helio! Así es de que vamos a pagar, vamos a cobrar, se la llevó con todos los partidos de la cuadra Helio.